La sede del Tianguis va a rebasar los 100 millones de pesos, aproximadamente son 60, 70 millones los que sólo se dedicarán en esos días del Tianguis y el resto, digamos, va en acompañamiento. Y estos 100 millones de pesos en números redondos no consideran las campañas, digamos, tanto internacional como nacional, porque eso forma parte de toda la campaña Paraguas de México, un mundo en sí mismo, que es la internacional, y la de viajemos todos por México en el mercado nacional. Así que todavía esta cifra se multiplica por varios millones adicionales.